Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario, con la firmeza para informarles y darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticias. En el ámbito internacional, nacional, regional, local, acomódese porque para hoy, 8 del mes de enero, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Irán ataca bases que alojan a soldados estadounidenses en Irán, ahí están las imágenes de los misiles, a continuación ampliaremos, no se lo pierda. Yemeis dice que hay que expulsar a los Estados Unidos de la región, oh Dios, se anudiza la situación. Organismo electoral, Guaidó convoca a nuevas movilizaciones tras juramentarse como jefe del parlamento. En el ámbito nacional, el presidente de la Junta Central o de la Suprema Corte llama a jueces a actuar con independencia. Aplazan el conocimiento de la medida de coerción contra acusado de asesinar una venezolana en los momeyes. Trasladan a la Junta Central las valijas con equipos de voto automatizado para iniciar la auditoría. En el ámbito local, regional, a continuación las noticias. Miren señores, hombre denuncia y lo despojan de su motocicleta en Vistal Valle mediante un atraco. A continuación, apresan su puesto ladrón de videojuegos y tenis. Ahí está cuando era trasladado aquí en San Francisco. No se lo pierda. Se desploma el techo o parte del techo del comedor de la UAS, recinto San Francisco. Gracias a Dios que no había nadie debajo. Señores abogados, opinan sobre la corte de apelación y el trabajo que realiza aquí en San Francisco de Macorís. A continuación ampliaremos. Mujer denuncia. Aún no apresan quien la hirió en su rostro. Recuerden que esto ocurrió días atrás. Vendedores de carne de pollo aseguran la enfermedad Newcastle no les ha afectado aún. No ha llegado a San Francisco. Ciudadanos opinan. ¿Cree usted que el conflicto entre los Estados Unidos e Irán afecte a la República Dominicana? Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa. Sobre todo. En el ámbito internacional, miren, Irán ataca bases que alocan a soldados estadounidenses en Irán. Ellos habían advertido que producto de la muerte del general Soleimani iban a acontecer enfrentamientos o iban a responder porque hay sed de venganza por parte de Irán. Y justamente en el día de ayer en horas de la noche dos bases en Irán que alocan a soldados estadounidenses fueron el blanco de ataques con misiles, según confirmó el Pentágono. Una fuente del Pentágono indicó que al menos seis misiles, miren, hay esos puntitos de luces que ustedes ven en sus pantallas. Esos son los misiles cuando se dirigen ya hacia esas bases que alocan a esos soldados. Según los reportes, esos seis misiles impactaron las instalaciones o la instalación militar de Al-Azhar en el noreste de Babdá. También el comandante sunita Katri Al-Obedey dijo que fue testigo del ataque a esa base aérea desde la cercana localidad de Al-Badalidi. Así que la otra base militar atacada es la de Erbil en el norte de ese país. Hay que decir que a raíz de lo que ha hecho Irán y el lance de esos misiles, inmediatamente Donald Trump colgó a través de su cuenta de Twitter respondiendo y expresando que se están calculando posibles daños. Él estima o estimaba verdad cuando respondió en ese momento que se estaban haciendo las investigaciones, las supervisiones en el lugar, pero que hasta el momento no habían daños significativos y que luego adelante entonces Estados Unidos va a analizar el contraataque contra Irán. O sea que prácticamente ya comenzó, podemos decir, una guerra entre estos dos países. Bueno, señores, así que ahí está. Ahí está lo que se veía venir. Ya ha empezado. Miren. Yedmenei dice que hay que expulsar a los Estados Unidos de la región. El líder supremo de Irán, Alit Yedmenei, aseguró que el ataque contra una base en presencia estadounidense en Irán no es suficiente venganza y que es necesario expulsar a las tropas de ese país de la región de Oriente Medio. Se les dio una bofetada. Pero tal acción militar no es suficiente, dijo Yedmenei. La presencia corrupta de Estados Unidos debe terminar, subrayó el líder en un discurso televisado en la ciudad de Kong. Así que ahí está, señores. Este hombre dice que eso no es suficiente y que simplemente se le dio una bofetada a los Estados Unidos y que hay que sacarlo de la región. Oh Dios, ahí está el momento en el que se pronunció ante su país el líder supremo de Irán. Bueno, wow. Miren, del conflicto de lo que está aconteciendo y que ha acaparado la tensión hasta el momento a nivel internacional de la situación de Irán y los Estados Unidos, vamos inmediatamente a esta información donde organismo electoral boliviano prevé que las elecciones presidenciales en ese país para este año serán complejas. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dijo que las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo se realizarán en condiciones complejas después de los comicios anulados en octubre luego de que la OEA denunciara manipulación en las pasadas elecciones y que esto provocó justamente que Evo Morales renunciara del poder. Escuchemos. La elección de 2020 se celebra en las condiciones complejas que legó el destino imprevisto de los comicios de 2019. Los bolivianos necesitamos reencontrarnos en las elecciones limpias para expresar nuestra común convicción y aspiración de vivir en un régimen de libertades, de igualdad y de pluralismo. Bueno, señores, continuaremos dándole seguimiento a lo que puede ocurrir a nivel internacional en Bolivia en las elecciones que son el próximo 3 de mayo. Las de aquí son el 16. Las de allá, bueno, las de aquí las presidenciales, porque en febrero tenemos elecciones también en este país, en el ámbito congresual, municipal. Miren, Guaidó convoca a nuevas movilizaciones tras juramentarse como jefe parlamentario. El líder opositor Juan Guaidó juró cumplir con los deberes de presidente encargado de Venezuela como jefe del parlamento y llamó a revitalizar las protestas convocando actividades de calle para una nueva movilización hacia el Congreso. Veamos. Aquí el primer llamado a todos. Es momento de levantarse. Es momento de agitar. Es momento de ir por nuestras reivindicaciones. Es momento de volver cada sector a la calle a exigir, a protestar, a reclamar, a conquistar Venezuela. Señores, ahí está la reacción por parte del líder opositor Juan Guaidó a raíz de lo que ha acontecido en su país recientemente. Mire, en su discurso en el día de ayer, del Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia comprometió a los jueces a actuar con independencia y a anular medidas para acabar con la mora judicial. Así se expresó Luis Henry Molina, quien además presentó novedades para eficientizar las respuestas de la justicia a las víctimas de violencia de género. Adelante. Nuestra independencia como jueces no radica solo en la neutralidad de nuestras sentencias. Se nutre de nuestra conducta diaria antes, durante y después del momento de dignar sentencias. De la misma manera que lo son las altas cortes. Mientras el presidente de la República sea el jefe del Ministerio Público, el Público General de la República, no tendremos independencia judicial ni tampoco lucha contra la corrupción. No hay forma posible de que haya una verdadera administración de justicia hasta que se eleven los niveles de protección de los actores, de los jueces. De que un determinado juez no pueda ser ni sancionado disciplinariamente, ni trasladado por las decisiones que tomen. Les llamo a actuar con rigor al enfrentar maniobras dilatorias injustificadas y reclamaciones carentes de fundamentos. Que no les tiemblen el pulso. Erradiquemos estas prácticas, pues son un virus que distrae fuerzas y atención de la tarea de la administración de justicia y en servicio. Aunque la solución íntegra del problema no está en nuestras manos, la tarea es asegurar que las víctimas de violencia de género encuentren en la justicia un espacio digno. Y como mujer, me gustaría agradecer a Justicia Molina por su compromiso contra la violencia, la violencia de género, y las acciones que él quiere tener, las acciones que él quiere tomar para proteger a todas las personas que son vulnerables. Y como mujer, le quiero agradecer personalmente por las acciones que él ha presentado para los casos de violencia doméstica y contra todas aquellas personas que son los más vulnerables. Bueno, ahí está, señores. Vemos parte también, entre otras personalidades. Vemos también ahí al final, esa es la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país y también valorizando el discurso pronunciado por Luis Henry Molina, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Aplazan el conocimiento de medida de coerción contra acusados de asesinar venezolana en los mameyes. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó para el próximo jueves a las 6 de la tarde el conocimiento de medida de coerción contra el raso de la policía Jesús Freras Cuello, acusado de supuestamente asesinar de siete disparos a una venezolana en el sector Los Mameyes de Santo Domingo Este. Adelante. ¿Has representado un tipo de arrepentimiento por este hecho? Así es, así es. Está totalmente arrepentido. Él ha manifestado que nunca tuvo la intención, toda vez que estuvo en estado de embriaguez. Y para que exista un feminicidio debe existir tres cosas. Lo primero, que existe una discusión. Lo segundo, que exista una separación. Y lo tercero, una persecución. En el caso de la especie, ellos nos discutieron, nos estaban separados y tenemos una reacción. Él estaba durmiendo cuando se levanta y le toma la llave. Entonces, en ese momento, se dispara su arma de fuego, que es una P-50 española. Si usted busca en internet, esa arma tiene un problema de fábrica. Que si se le ve el gatillo, se va en ráfaga. ¿Y qué pasa? Él en un estado de embriaguez, muy alto, se le va la ráfaga, no entiende qué pasó. Y es cuando se intenta quitar la vida. Es por eso que nosotros tenemos la teoría de que fue un homicidio involuntario. ¡Oh! Un homicidio involuntario, ahora dicen los abogados. O sea, se van a pasar por ahí, se van a ir por ahí. Que fue un homicidio involuntario, de manera accidental, que él no quiso matarla, a la venezolana en Los Mameyes. ¡Wow! Miren, faltando 40 días para la celebración de las elecciones municipales, inició oficialmente este martes la auditoría a los equipos del voto automatizado que fueron utilizados en las primarias del pasado 6 de octubre. Así que trasladan a la Junta Central Electoral las valijas con los equipos del voto automatizado para iniciar la auditoría. Ahí vemos las imágenes. ¡Adelante! Yo, sobre el particular, voy a pronunciarme cuando ese asunto se termine, porque la auditoría no le está haciendo la Junta Central Electoral, sino que esa auditoría la está haciendo la firma Alhambra Eidos y en sus manos está. Lo que ellos van a comenzar a trabajar es verificar que todos esos equipos tenían el mismo programa objeto que corresponde a un solo fuente. Ese es el concepto. Se le está dando la oportunidad a los partidos, que incluso mencioné ahorita, de que como los equipos van a estar en otro lugar para el asunto de la cadena de custodia, si quieren tener personas que amanezcan cuidándolo, también se va a permitir eso. Bueno, señores, ahí está. Vamos a ver en el adelante la reacción por parte de algunos políticos, candidatos. Ya Hipólito se expresó, dice que no confía en esto. Y bueno, vamos a ver. El ambiente político se calienta ya en los próximos días porque nos acercamos justamente a que se den las primeras elecciones que serán en el próximo mes de febrero. Vámonos al corte y al regreso tendremos más noticias en esta que es su fuerza informativa sobre todo. Señores, Rafael Guzmán es un hombre que denuncia que fue atracado y despojado de su motocicleta en el sector Vista al Valle aquí en San Francisco de Macorís. Así que vamos a escuchar a Rafael. Rafael se presentó la mañana de hoy al cuartel para hacer esta denuncia del robo de su motocicleta a través de un atraco. ¡Adelante! Pues esta mañana yo iba llegando al liceo de Vista al Valle a llevar a mi hija. Entonces justamente cuando me paré a dejarla ahí se pararon dos delincuentes y me quitaron el motor, el celular y la cartera. Querían matarme porque yo no le quería prender el motor porque no le podía prender. Pero no me hicieron nada gracias a Dios. ¿Qué tipo de motor estaban ellos? En un motor negro de los Tauro, Finia, no sé... ¿Estaban encapuchados ahí? No, no. ¿El motor tuyo? Es un Tauro 200 negro y rojo de seis cambios. ¿De llamar? ¿Qué pueden hacer a las autoridades? No, que a ver si me pueden ayudar en todo lo posible a recuperar el motor. El único medio que tengo de transporte, yo vivo en Xenovic, y espero que lo metan preso. Bueno, señores, ahí está. Guau, qué lamentable este hombre que su medio de transporte, su medio de sustento para desplazarse, para hacer sus diligencias, ir a su trabajo, este hombre se lo han quitado, se lo han quitado, se lo han llevado a través de un atraco. Esos ladrones, caramba, antisociales, de por Dios, qué fuerte. Y así hay muchos atracos que se han incrementado los atracos, así que hacemos un llamado a las autoridades competentes porque necesitamos patrullaje por todo San Francisco de Macorís a todas horas para evitar hechos similares, caramba, de por Dios. A propósito de esto, la policía apresó a un supuesto ladrón de un videojuego, de unos tenis y de otros artículos. Así que eso ocurrió aquí en San Francisco de Macorís. Vemos el momento ahí en que era trasladado esta persona, el videojuego, un celular, los tenis, una gorra. Bueno, parte de lo que se le ocupó. La persona a quien este muchacho le robó esto, que penetró a su casa, que irrumpió su tranquilidad, se presentó al cuartel en el día de hoy y nos habla justamente sobre ese robo. Adelante. Ahí se llevó un juego del hijo mío, se llevó el teléfono de la esposa mía y se llevó el teléfono del hijo mío también. Yo estaba haciendo un alabón en la iglesia de los aguayos, yo dejé un muchacho en la casa, ella es profesora que es la esposa mía. De pronto ella llegó que se metió un ladrón en la casa pero ya la comunidad lo tenía agarrado y luego ahí procedimos ahí al cuartel después que yo fui al cuartel y volví a mi casa fue que yo me enteré cómo fue que ahí se metió. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el proyecto Aguayo. ¿Quién le tiró? No, yo no sé de dónde es. ¿No lo conoce? No. Esperemos que se haga justicia para uno no hacerla por su propia mano. guau, ahí está, él se robó, se lo centró a su casa y se robó esto y él, el señor se presentó como decía hoy al cuartel para darle seguimiento presentar querella formal contra este supuesto ladrón y que cumpla, que cumpla porque si no lo hubiesen apresado se había quedado con eso y que no era de él, le había quitado la alegría al niño, el niño que el propietario de ese Nintendo, de ese videojuego, oh Dios, caramba, bien preso entonces y que la justicia determine su culpabilidad o no. Miren, se desploma el techo del comedor o parte del techo o del pañete del techo del comedor porque no podemos decir el techo, no se desploma el techo sino el pañete con un grosor de magnitud que mírenlo ahí como cae encima de una de las vitrinas donde se sirve la comida rompió el cristal de la vitrina ahí eso demuestra entonces que hubo un vicio de construcción al parecer hay una filtración que provocó esto saturó el pañete y se desplomó así que se desploma el pañete del techo del comedor no podemos decir que fue el techo porque imagínense ustedes pero de todas formas imagínense ustedes si ahí hubiese estado parado una persona la historia hubiese sido otra lamentable imagínense ustedes que todos esos escombros le hubiesen caído encima y ahí está justamente la filtración que ha provocado esto eso significa que hay vicios de construcción en el comedor en la guasa recinto san francisco que nos dice el director de esta alta casa de estudio el señor miguel medina veamos el comedor tiene un deterioro de filtraciones ya tuvimos un incidente que pudo ser peligroso con el desplome de parte del techo el gobernador observó esa parte necesitamos que se nos teche la cancha que se haga un multiuso que se teche la parte central y no hay dilación ahora entre el mes de enero y febrero para que se nos entreguen parte de los terrenos del ministerio de agricultura para poder completar la ciudad universitaria esta medina informa verdad sobre la situación ya dice él que se lo ha expresado y le informó al gobernador de la provincia de Duarte Luis Núñez para comenzar a solucionar esta problemática y evitar que bueno que definitivamente cuando ya el grosor la gran cantidad de estudiante vayan a almorzar a comer al comedor valga la redundancia no ocurra ningún hecho que lamentar al igual de otras demandas que están ahí para el crecimiento de esta universidad aquí en San Francisco de Macorís miren señores abogados opinan sobre el rol el papel las labores diarias que realiza la corte de apelación en el palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver entonces a escuchar la opinión de los abogados sobre la corte de apelación en San Francisco de Macorís adelante excelente desempeño aquí en la corte de apelación de San Francisco de Macorís y le ha dado un ejemplo de independencia que es lo que ordena la constitución de la república y también le ha dado un ejemplo de capacidad en la interpretación de la norma y en el ejercicio de sus funciones entendemos que la corte de apelación de San Francisco de Macorís es una de las mejores cortes de apelación que tiene el país y sus jueces actúan con independencia y con responsabilidad no tienen ellos por qué dejarse abacorar por la procuraduría de la corte de apelación ni por ninguna ni por ninguna parte de un proceso ellos son independientes y sus decisiones están razonablemente motivadas hasta el punto de vista mío en materia penal que es donde mayormente ejercemos la corte se desempeña con absoluta normalidad está trabajando hay siete jueces verdad que se distribuyen los casos entonces no veo ningún tipo de falla hasta ahora en lo que he visto verdad y hemos participado en algunos departamentos judiciales pero esta corte tiene buen desempeño bueno desde hace tiempo se ha dicho que la corte de apelación de San Francisco de Macoría es una de las mejores que tiene este país los criterios de la corte de apelación de aquí han trascendido a nivel nacional tienen criterios muy bien sentados con respecto a la aplicación del proceso penal tienen igual que todas sus debilidades hay cuestiones que a veces uno no entiende como algo que ocurrió recientemente en la corte cuando fruto de que el ministerio público específicamente la procuraduría la procuradora nueva abandonó conjuntamente con sus adjuntos la sala de audiencia la corte en vez de hacer lo que establece la ley lo que hizo fue que canceló los roles eso es criticable porque la ley establece claramente que en materia de revisión que era lo que ahí se estaba conociendo la audiencia se conoce con las partes que estén presentes si las otras están debidamente citadas y lógicamente que si ellos estaban ahí era porque estaban debidamente citados siempre ha desempeñado un trabajo como establece la norma apegado a la ley y la constitución de lo que entiendo no es desde ahora que la corte ha tenido jueces que han dado decisiones apegadas al derecho y a la ley esa es mi posición nosotros siempre nos hemos referido que la corte de aquí tiene una trayectoria excelente a nivel de sus decisiones siempre apegada a la ley pese a comentarios que pueda que habían en una red de una persona que me imagino que nunca ha cruzado por San Francisco de Macorí nunca no es abogado y nunca ha venido a sentarse a ver una audiencia los jueces de la corte de San Francisco de Macorí tienen una jurisprudencia constante en sus decisiones que merece nuestro total respeto bueno ahí están las declaraciones de los abogados aquí en San Francisco de Macorís vámonos al corte comercial al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo continuando con las noticias en el ámbito local regional miren una mujer denuncia que aún no apresan a quien la hirió aquí en San Francisco de Macorís días atrás la presentamos ella tiene un problema de en una de sus manos en su brazo izquierdo esta mujer recibió una herida en su rostro una herida una herida muy fuerte en un momento una riña por cuestión de un roce de su motocicleta de su hijo con otra persona llegó ella por defender a su hija y fue agredida en la cara ella dice que hasta el momento ya la querella está puesta pero que no apresa a la persona quien la agredió escuchemos tanto a ella y a su abogado adelante ella anda huyendo y aquí en la fiscalía todavía no me han dado la orden de arresto y sin la orden de arresto yo no puedo hacer nada ¿cuándo tú la pusiste? desde el lunes ¿verdad? desde el lunes ¿de del lunes todavía? todavía nada no, ya lo procede antes de que va a proceder que ya la orden de arresto va a salir hoy ya salen estas mismas semanas para que se haga una investigación sobre el caso enterito no, vamos a pedir tres meses por los daños que le hicieron a ella tres meses de prisión preventiva la defensa estará entonces por la parte acusatoria perdón perdón estará solicitando tres meses de prisión preventiva contra la mujer que agredió otra aquí en San Francisco de Macorís ahí está en medio de una riña la hirió en la cara wow señores eh en el día de hoy ha estado en la palestra también a nivel nacional la situación lo que está ocurriendo en Moca con la la muerte de de pollo la producción de pollo se está viendo afectada en el Cibado Central específicamente en Moca debido a una enfermedad que ahora está azotando la crianza de pollos hablamos de Newcastle esto se pronunció ayer el Ministerio de Agricultura también para comenzar en lo adelante a contrarrestar esta enfermedad que está afectando la producción de carne de pollo en nuestro país y principalmente en la zona del Cibado Central los vendedores del mercado se abastecen prácticamente de esa zona de estos criaderos llegan hasta aquí hasta San Francisco de Macorís estuvimos en el día de hoy en algunas polleras en esa zona donde se vende la carne de pollo en esta ciudad y le cuestionamos a los vendedores de la carne de pollo si de alguna manera esto le ha afectado si le está afectando si senten preocupación por esta situación si se ha disminuido la venta de carne de pollo justamente por la enfermedad de la Newcastle que está afectando a la carne de pollo vamos a ver entonces que nos dicen algunos de los vendedores de esta carne en el mercado aquí en San Francisco adelante la lenta la lenta la venta hay una enfermedad de pollo que está asatando por mosca y Cibado Central donde adquieren ustedes estos pollos garantiza que están sanos que están sanos están sanos esos pollos donde los compran ustedes en el guanábano donde el guanábano acá como llegan esos pollos aquí llegan sanos no llegan vivos vivos de manera que usted no hace sentido para acá la enfermedad de esos pollos todavía no llegan de esto no pero los criollos si y los polacos son muy toto pero los que están llegando aquí están bien están bien no aquí no en el mercado en el campo si está la enfermedad si siguen llegando bien claro no ellos no están enfermos ni nada de eso están llegando bien gracias a Dios no esto está flojo mi hijo no hay dinero no hay dinero está paco no dejan listo no se ha sentido para acá no pero de que está tan calidad aquí sí 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 eso sí en primera en primera en primera bueno ya ustedes saben entonces los vendedores de carne de pollo garantizan que esto no ha llegado para acá todavía que la carne está llegando con calidad y que esto no les afecta miren a raíz del conflicto de lo que se avecina o que ya inició en el día de ayer inició desde la muerte de Soleimani con Estados Unidos en aquel momento con Irán pero que ahora se ha agudizado la situación porque a raíz de la muerte del general Kazan Soleimán los iraníes habían dicho que no se iban a quedar así que habían 13 puntos estratégicos para golpear a Estados Unidos ya iniciaron ayer con esas bases militares en Irán y de alguna manera u otra esto repercuta bastante y se habla mucho en nuestro país sobre una posible guerra entre Estados Unidos e Irán a raíz de esta situación nosotros quisimos conversar con algunos ciudadanos y cuestionarle al respecto ¿cree usted que el conflicto entre los Estados Unidos e Irán afecte a la República Dominicana? ¿qué dicen los ciudadanos? veamos bueno creo que sí que puede afectar a la República Dominicana porque en realidad como estamos siempre viajando ya de eso depende ah porque la economía de la República Dominicana pues la remesa especialmente por los Estados Unidos que entra aquí porque ahí no estuvieron cayendo unos pedazos pues el riesgo tiene que afectar en el país entero va a afectar eso ¿por qué? bueno pues lo que va a pasar imagínate claro que sí porque sí porque de allá que viene el petróleo y la gasolina sale de ahí claro que sí ¿por qué? adiós porque ya va a haber mucha crisis va a haber de todo pues seguro para acá no viene eso ¿no viene eso? ¿tú qué? ¿siente de morción o no? yo creo que no no, no no, no tiene que ver esto ¿no tiene que ver con eso? no ¿por qué? ¿afectar a la República Dominicana? claro que sí ¿por qué? porque son atrasos para el país puede afectar puede afectar mucho ¿por qué? puede no que afecta porque es que imagínate es un descontrol que tienen esa gente esa gente están descontroladas totalmente grande de verdad ¿por qué? ay porque usted sabe que es una loquera lo que tiene ese hombre para allá y Donald Trump ese acabando con el país entero no con el país con el mundo entero afecta ¿por qué? el petróleo viene del Medio Oriente y cualquier conflicto afecta a Latinoamérica completa eso no va a afectar aquí no eso es para el Medio Oriente eso no es aquí en este puente sí, afecta ¿por qué? afecta porque porque nosotros como quien dice eso los Estados Unidos tienen problemas con esa gente oye eso afecta mucho yo claro que sí ¿por qué? bueno este hombre está atacando el Trump ya usted sabe ah porque es que es un país aliado a los Estados Unidos y entonces Donald Trump ha hecho un desastre entonces tiene que afectar a la República Dominicana incluso yo oí amenaza anoche de los países aliados que le irá dijeron que iban a atacar también a los países aliados bueno en sentido amplio muchos concuerdan y dicen que sí que va a afectar la República Dominicana justamente por la vinculación de nuestro país con Estados Unidos al WhatsApp inmediatamente donde por aquí Joel Martínez nos escribe como de costumbre con informaciones de interés para los estudiantes ahí está ya está lista la asignación de docencia para el semestre 2020-10 puede descargar a partir del enlace que nos envía ahí está Joel Héctor del sector 27 de febrero nos dice por aquí atención este jovencito es primo mío cuento con el apoyo de cada uno de ustedes bueno ahí está una gran quermé que dice por ahí Héctor mañana Héctor le damos más tiempo nos envían por aquí audio nos dice hola buenas tardes mi hermano bendiciones mi nombre es José de Espinal soy adernoso bajo bueno ahí está nos envía también un audio ya reiterada en las ocasiones hemos Mari nos dice por aquí buenas tardes Vladi siempre activa con el programa bendiciones para usted y su familia gracias a Mari luz divina Ortega nos envía una linda postal de buenos días gracias a luz divina José Duarte dice buenas tardes Vladi aquí en San Francisco no se ve el patrullaje no se ve el patrullaje de la policía que tenemos nada más viven parando a la gente de trabajo mientras los delincuentes le pasan por el lado y no hacen nada dice José Duarte Telma desde Acuayo nos dice por aquí nos envía la foto de esta jovencita y nos dice vamos a ver señor director nos dice Vladi Telma señor director Telma dice Vladi quiero que a mi niña que felicita a mi niña que cumple 14 años que le cante feliz cumpleaños cumpleaños feliz para ella que cumpla muchos más continuamos con el 1639 nos dice como está espero que estés bien es para denunciar que pase por la Salomé Ureña 126 por aquí para atrás que hay una construcción dice basura y los mosquitos bueno ahí está continuamos luego del 16 con Ramón Flores desde el sector Grulló nos envía esto intransigualmente intransigualmente la alcaldía que recuerda el compromiso de arreglar las calles que comunica los centros educativos el Caipi y Liceo de Vistal Valle conecta con El Salvador Ten Vistal Valle Vista Nueva y Manhattan intransigualmente wow increíble el 6650 nos dice hola Vladi gracias por el llamado que hiciste ayer vinieron a recoger la basura en los espinos la segunda etapa bendiciones es el propósito ser el canal y finalmente el 8019 señor director bueno esa está fuerte Pedro Díaz del sector esa es la mujer bueno ahí está muy fuerte ah bueno si ya la presentamos le dimos seguimiento y hoy ella también llegó hacia el palacio de justicia no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo 겁니다 no 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 no